Para preparar sopa de pollo con tortellín y con verduras doria necesitamos un paquete de tortellín y con verduras doria de 250 gramos, una zanahoria rallada, una lata de arvejas en nuez curridas, un tomate cortado en cuadros sin semillas, perejil picado al gusto, sal y pimienta al gusto y para la sopa de pollo un litro y medio de agua, una pechuga de pollo deshuesada y sin piel, una carcasa o huesos de pollo, dos zanahorias cortadas en rodajas grandes, una cebolla cortada en cuatro, una cucharadita de sal y para acompañar un plátano verde y aceite para freír. Para preparar la sopa de pollo debemos poner todos los ingredientes en una olla y cocinamos a fuego lento durante una hora, sacamos la carcasa de pollo, la zanahoria y la cebolla, licuamos la pechuga de pollo con el caldo y lo colamos, cocinamos los tortellini con verduras doria de 14 a 16 minutos en abundante agua hirviendo, recuerda que por cada 100 gramos de pasta mezclamos una cucharadita de sal en un litro de agua, ten en cuenta que la sal se debe agregar cuando el agua empiece a hervir, mientras cocinamos los tortellini con verduras doria calentamos la sopa y le agregamos la zanahoria, las arvejas, el tomate y hervimos durante dos a tres minutos más, salpimentamos al gusto, para el acompañamiento cortamos el plátano en rodajas y lo freímos en el aceite caliente, una vez pasado el tiempo de cocción escurrimos los tortellini con verduras y los agregamos a la sopa, servimos en platos soperos y decoramos con perejil al gusto